Y es que en todo país se vuelve necesario que exista un balance. No era como muy prudente que el Ejecutivo tuviera mayoría absoluta. Que la oposición haya ganado las elecciones legislativas en Venezuela es un claro mensaje según algunos diputados salvadoreños de lo que no debe hacerse en algunos gobiernos de izquierda, como el legado que dejó el difunto expresidente Hugo Chávez. No hay duda que mucha gente que apoyaba antes al chavismo le ha dado la espalda con esta contundente victoria que han tenido. El triunfo de la mesa de la unidad democrática pone una pesada lápida sobre todos aquellos gobiernos que profesan ideologías retrógradas, anacrónicas. Cada década hay cambios de corrientes en América Latina. Recordemos lo que sucedió en los años 80 de los regímenes militares. Y luego del gane de Mauricio Macri en Argentina y ahora el rechazo al régimen chavista en Venezuela, Los diputados salvadoreños visualizan que América Latina se encamina en que el pensamiento de derecha regrese a gobernarlos. Quizás por la forma de gobernar o el mal rumbo que llevaba el país económicamente en materia de seguridad. Esto refleja lo que un pueblo puede hacer cuando un pueblo tiene hambre. El pueblo venezolano está sediento de libertad, está sediento de democracia. Pero para el FMLN, gobierno aliado de Nicolás Maduro y de quienes han adquirido su gran proyecto ALBA, no queda más que saludar la decisión de los venezolanos y esperar el futuro. Cada consecuencia de un evento electoral se va a ir expresando en un futuro. Yo no quisiera parecer, predecir, ¿verdad? Porque no leo los astros, pero nosotros le deseamos al pueblo venezolano la mejor de la suerte y ojalá que no se haya equivocado. Respetando la soberanía de cada país, los diputados esperan que con su decisión puedan superar tantas carencias, las cuales han sido noticia en los últimos meses. Para el noticiero, Marcela Mayen.